A vida cuenta de la constante evolución del mundo de la tecnología, el objetivo de telegrafía está claramente definido. Producir sistemas de alerta que sean punteros y funcionen con un software de primera clase. El hecho de disponer de nuestro propio centro de desarrollo nos permite ofrecer una respuesta inmediata a un progreso imparable y, de este modo, dirigir nuestras sirenas electrónicas hacia este objetivo. El equipo de desarrollo de software de la compañía está formado por un amplio espectro de personas con talento que dominan tecnologías punta y ponen en práctica las ideas que literalmente dan vida a nuestras sirenas. Sin embargo, el software desarrollado no sirve únicamente como piedra filosofal para nuestras sirenas. El equipo de desarrollo también está ampliando la cartera global de la compañía con el objeto de incluir productos de software y aplicaciones inteligentes diseñadas para controlar de forma remota las sirenas electrónicas o ampliar su ya considerable número de funciones. El desarrollo de software no es un esfuerzo individual. De la misma manera que nuestros sistemas de alerta están interconectados, nuestros expertos mantienen una constante comunicación entre ellos. Y un hecho que acredita este funcionamiento sin fisuras es que el Departamento de Desarrollo de Software de Telegrafía es el más grande dentro de la compañía. La innovación impulsa el progreso y el progreso impulsa a telegrafía. Sin embargo, todo el proceso implica mucho más de lo que podemos decir en tan solo unas frases sobre los distintos departamentos. Por lo tanto, hemos simplificado una mirada exhaustiva al mundo del desarrollo de software, caracterizado por su dinamismo y continua transformación. Porque esa también es la solución. Gracias. 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 Gracias.